Hacemos excursiones, vamos a la playa, vamos a la piscina, vamos a la biblioteca y nos divertimos mucho. Me gustan mucho las excursiones porque cuando vamos a sitios nuevos que no conozco, aprendo más. Nuestras colonias se basan en tres pilares. El primero es el educativo. Queremos garantizar que esos niños y niñas vuelvan al curso, vuelvan en septiembre, con todos los conocimientos consolidados. El segundo pilar es el nutricional y muchas familias tienen muchísimas dificultades para garantizar al menos una comida con todos los nutrientes necesarios para su desarrollo. Y el tercero es el de la diversión. Que así me divierto y así no me aburro en casa. Hasta ahora mismo estaría en casa, viendo la tele. Muchas veces hay familias que ven una situación de que comparten piso, que tienen habitaciones muy pequeñas, a lo mejor incluso con viviendas que no son ciertamente seguras. Tenerlos en espacios seguros como el nuestro, para ellas es una gran tranquilidad y al mismo tiempo supone que los niños y niñas no se queden en casa solos. Con el riesgo de que pudieran estar también en contacto con pantallas. Feliz, porque como juego y esas cosas y hago fichas, me gusta estar aquí mucho.